Cuando todo se cerró con la pandemia, es cuando realmente se vio y se sintió cómo la gente hispana sufrió en que no tenían ese acceso de poder hacer sus pagos electrónicamente con una tarjeta. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde les traemos nuevos recursos para emprendedores, para gente que quiere expandir sus negocios y que está buscando una manera de incrementar sus ganancias y mejorar sus servicios. ¿Sabía usted que alrededor de 15 millones de personas no cuentan con servicios bancarios en Estados Unidos? Y estamos hablando de lo que concierto mucho a la comunidad latina. Y para hablar más del tema y para traernos soluciones a este reto, tenemos a Virginia Madueño, que viene representando a Alterna Card. Gusto de tenerte con nosotros, Virginia. Muy buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Y pues me gustaría decirte muchísimas gracias por esta invitación a traernos a tu programa. Nosotros encantados de tenerte como invitada para que nos platiques estos servicios que sabemos que van a ser de utilidad para todo emprendedor y para toda esa gente latina que por alguna razón hasta el día de hoy no ha podido obtener los servicios de un banco para manejar su dinero, para cuidarlo, para tenerlo protegido. Y bueno, primero me gustaría que empezáramos platicando de la compañía a la que vienes representando. Nos pudieras decir el nombre y cuál es la misión de esta compañía. Sí, muchísimas gracias de nuevo, Armando. Mira, vengo representando a la compañía Alterna Card Services, que es una aplicación financiera con una tarjeta MasterCard prepagada. Es un programa que se inició no de ayer, sino que ya tienen casi 12 años trabajando en esta aplicación para hacerla de la mejor manera posible para que sea de útil beneficio para muchos hispanos. Es una tarjeta, es una aplicación, es un servicio bancario financiero para los 15 millones de hispanos que viven aquí en los Estados Unidos que no tienen cuenta bancaria y que nosotros sabemos que tienen familiares en México, en toda Latinoamérica y que se les va a proveer un servicio donde pueden utilizar esta tarjeta para poder mandar dinero a sus seres queridos en México, en Latinoamérica y basado con un teléfono o una aplicación donde ustedes pueden mandar ese dinero así tan fácilmente por su teléfono. O sea que es increíble en que ya no van a tener que mandar por Western Union de esos tipos de servicios que yo sé, se aprovechan mucho de nuestra gente. Entonces, estamos muy entusiasmadas en presentar esta información que nosotros sabemos que es tan necesaria para nuestra gente. Buenísimo, y yo creo que la audiencia va a estar muy interesada en escuchar los detalles de los servicios que ofrecen, los productos que tienen. Pero antes de eso, ¿nos podrías explicar un poquito más la problemática que ustedes intentan aliviar, lo que quieren solucionar? ¿Qué tan grande es el reto que tienen los hispanos para tener cuentas de bancos aquí en Estados Unidos? Claro que sí. Mira, Armando, yo creo que son como unos tres puntos, yo creo que son de suma importancia. Y el primero que realmente me sorprendí es que mucha de nuestra gente, ¿verdad? No tenía el uso o acceso de poder ser pagos por teléfono o por el internet porque no tenían una tarjeta bancaria, no tenían el uso de poder tener ese beneficio. Y cuando todo se cerró con la pandemia, con el COVID-19, es cuando realmente se vio y se sintió cómo la gente hispana sufrió, ¿verdad? Sufrió en que no tenían ese acceso de poder hacer sus pagos electrónicamente con una tarjeta. No podían hacer sus compras electrónicamente porque no tenían esa tarjeta. Y otra cosa que también cuando están tratando de mandar dinero a México, a Latinoamérica, a veces ese servicio no está disponible. Sus familiares tienen que tomar un camión por lo menos una hora para poder ir a recibir ese dinero que se le están mandando. Y el otro punto es que mucha de nuestra gente latina, si no tienen documentos, si están parados por la inmigración, si esa persona tiene dinero en efectivo en su persona, ese dinero se lo quitan el gobierno. ¿Y por qué se lo van a quitar cuando esa persona trabajó tanto para poder tener ese dinero, ¿verdad? En su bolsillo. Y la otra es que también reconocemos que nuestra gente es gente trabajadora, luchadora, y queremos que ellos puedan protegerse. Cuando nosotros vemos que nuestra gente tiene ese dinero en su bolsillo, están más a riesgo de robo. Y se ha visto aquí en donde vivo yo, en el Valle Central de California, hemos visto esos casos donde nuestra gente está a peligro. Y pues se ha visto en las noticias que nuestra gente nos han matado a causa del robo. Entonces, eso es, yo creo que uno de los puntos más importantes al anunciar este servicio y cómo podemos proteger a nuestra gente. Buenísimo, Virginia. ¿Saben ustedes cuáles los, digamos, los retos más grandes por los cuales esta comunidad latina no tiene servicios bancarios? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a no tener esos servicios? ¿Es su situación, su estatus, o hay otras razones de confianza? Buenísima la pregunta, Armando. Sí, son dos cosas. Una es que nuestra gente no le tiene confianza a los bancos, ¿verdad? No tienen confianza y es una razón. La otra razón es que no tienen seguro social. Y por eso no pueden abrir una cuenta bancaria porque no tienen seguro social. Con alterna, eso es, yo creo, uno de los puntos más importantes que la gente reconozca, que no necesita un seguro social. Ustedes se pueden inscribir y a recibir una tarjeta MasterCard prepagada solamente con un número de ITM, ¿verdad? Que muchos tenemos, pero que no tienen seguro social. Entonces, ya con eso se le va a poder abrir una cuenta alterna, una tarjeta alterna. La otra es que, como estaba mencionando, la gente latina no le tiene confianza al banco. Entonces, por eso nos estamos aliando con organizaciones, con personas, con negocios. Tal como contigo, Armando, esperamos poder tener esa habilidad de poder conectarnos, conectar tu audiencia con una habilidad de que ellos pueden abrir su cuenta, su tarjeta, con gente que ellos respetan y que le tienen confianza. O sea, que no tienen que tener eso con un banco, ¿verdad? Eso es que lo estamos haciendo más fácil. Excelente. Y en sí, ¿cuáles son los servicios principales que ustedes ven que la comunidad latina puede utilizar a través de ustedes? Mira, yo creo que uno de los puntos más importantes es cuando ya recibe una persona su tarjeta alterna, inmediatamente ya pueden utilizarlo, ¿verdad?, haciendo compras. Pero lo más importante es que una vez que ya se inscriben y reciben su tarjeta alterna, les van a preguntar cuando se inscriben que si tienen familiares en México, en Latinoamérica, donde gustan que esa persona también reciba su tarjeta. O sea, que va a ser tarjeta a tarjeta. Y Madeline, que es una de las fundadoras principales de Alterna, da esta historia, este testimonio, que si usted le da una tarjeta, vamos a poner como a su mamá, ¿verdad?, que vive en México y yo estoy aquí en los Estados Unidos. Y ya mi mamá, ya cuando me inscribí yo con Alterna, yo hice que a mi mamá también le dieran su tarjeta de México. Ya mi mamá está en la farmacia, ya tiene su tarjeta y me habla y me dice, mi hija, no tengo dinero suficiente para pagar mis medicamentos. Entonces yo saco mi teléfono y con unos dos, tres clics, ya le mandé a mi mamá 300 dólares instantáneamente. Ya mi mamá, que está ahí en la farmacia, ya puede comprar sus medicamentos. O sea que es aquí en los Estados Unidos, en real time, realmente instantáneamente ese dinero está recibido por su ser querido. Increíble. Se oye que es un servicio muy práctico y cuando la gente quiere agarrar este servicio, porque creo que las remesas, el envío de dineros a México, pues es una actividad de todos los días, de mucha gente de Latinoamérica que envía dinero a sus países. Y pues yo creo, vamos a entrar un poquito de lleno a cómo funciona este servicio. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien agarre esta tarjeta? Pues el único requisito, Armando, es que puedan proveer su identificación de Haitian. El otro requisito es que puedan comprobar su domicilio aquí en los Estados Unidos. Y también le quiero decir que toda esta información está protegida. O sea que esto, esta información no se va a ser transmitida a otras agencias. Esto todo es protegido. Y lo que quiero decir es que es una tarjeta creída por latinos para la gente hispana, para la gente latino. Latino a latino. Entonces es lo único que se requiere, que van a tener que tener un número de Haitian, que tengan residencia aquí en los Estados Unidos y que puedan comprobar esa residencia para poder obtener esta tarjeta alterna. Excelente. Y una vez que la gente recibe esa tarjeta, ¿cómo sería su primer envío para que le des a la gente una buena idea de a dónde tienen que ir? ¿Qué tan fácil o complicado es ir a poder depostar dinero para que ser querido lo pueda allá cobrar o simplemente para tenerlo en un lugar seguro? Sí, mira, buen punto. Entonces, esta tarjeta, ya una vez que se recibe, le van a dar acceso a que puedan ver su dinero electrónicamente también. O sea que la tarjeta es algo que se carga, ¿verdad?, en su persona, pero vamos a poner que no están en casa y se les olvidó su tarjeta. Aunque no tengan su tarjeta, se les va a dar la aplicación por el teléfono para que puedan ver cuánto dinero tienen adentro de su cuenta. Y quiero decirles que esto todo es garantizado. O sea, está asegurado federalmente, pero todo está protegido. Y si alguien se roba su tarjeta alterna, está 100% cubierta, o sea que no se les va a hacer ningún reclamo. Una vez que usted ve que alguien se le ha robado su tarjeta, usted reporta y su dinero está protegido. ¿Y le podrías servir a la comunidad para hacerle ver cuál es el uso que le puede dar a esta tarjeta, tanto a nivel personal como para sus negocios o para la familia? Exacto. ¿Qué es lo que buscan cubrir para ayudar a la comunidad latina con este servicio? Mira, muchos seguros médicos ahora ya piden que paguen electrónicamente. Ya con la tarjeta alterna se puede pagar. Ya cuando ustedes van a hacer una compra y quieren comprar por el internet, ya con esta tarjeta se puede hacer. Y también lo que quiero decir es que si su patrón, donde están trabajando también, le pueden poner su dinero en su tarjeta. Si está usted recibiendo o está anticipando que va a recibir un pago por el gobierno, como esos cheques estímulas, se le pueden poner a su tarjeta. Y lo que es yo creo que de gran beneficio es que todas estas, ¿cómo se dicen los fees o lo que les cobran, verdad, para ir a cuando van a estos centros donde les cambian sus cheques, si usted hace su depósito directo de su trabajo, no se le cobra nada. Las personas pueden ir a cualquier máquina bancaria para sacar su dinero. Hay muchas tiendas como Kroger, la tienda Kroger, la CVS, la 7-Eleven, donde pueden ustedes ir y también depositar dinero en efectivo a su tarjeta. Pero todo está protegido. Si usted quiere depositar su cheque de su trabajo, nada más usted le toma su foto al cheque y eso está directamente depositado en su tarjeta. O sea que Armando se lo estamos haciendo tan fácil para que la gente realmente beneficie de este servicio. Entonces toda esta gente que hasta el día de hoy no ha tenido un banco que guarda su dinero en efectivo, ahora tiene una alternativa. Si los bancos no eran una opción para ellos, esta tarjeta puede ser eso, para que la gente reciba su dinero, lo tenga electrónicamente accesible y aún así pueda enviar envíos a México o que la gente pueda tener ese dinero de manera inmediata. Imagínate Armando que esto nunca se ha hecho para el provecho y beneficio de nuestra gente latina. Entonces se me hace increíble, ¿verdad? Yo tengo tanto aquí, año viviendo aquí en los Estados Unidos y mi mamá y papá que son inmigrantes de México, de Michoacán. Ellos siempre tenían que ir a una tiendita para cambiar sus cheques que le quitaban un porcentaje o tenían que comprar tanta mercancía para que le pudieran cambiar ese cheque. Tenían que mandar giro postal o, como le decía mi mamá, un maniorden para hacer su pago de su renta. O sea que esto nunca ha sido algo que se le ha ofrecido a nuestra gente y estoy tan orgullosa de estar aquí para hablar de este servicio, de esta tarjeta alterna que yo creo que va a ser un cambio de vida para toda nuestra gente y que ojalá pueda ser un mecanismo para protegerlos y darles ese beneficio que tanta gente americana tiene y que nuestra gente no ha podido aprovechar. ¿Podrías expandir un poco para darles una buena idea de si no hay bancos, no hay sucursales, ¿en dónde va uno y deposita su dinero? ¿Cuándo? Porque uno lo puede recibir en efectivo y ¿a dónde vamos para depositar ese dinero? Sí, mira Armando, tenemos muchas tiendas que cuando la gente se registra le vamos a dar una lista de todas las tiendas que tenemos disponibles donde ellos pueden hacer o depositar dinero, ¿verdad? Si no lo van a hacer con un cheque, ese dinero se puede depositar con cash, ¿verdad? En efectivo y les puedo dar la lista o se va a dar la lista cuando uno se inscribe, pero hay cienes de locales en toda California que se les va a dar para que ellos puedan depositar dinero en efectivo y como les digo, ya ese dinero es protegido porque ya está, ¿verdad? Ya está en una cuenta con su tarjeta alterna. Buenísimo. Hay algunas limitaciones que deberemos de saber de este tipo de tarjetas. ¿Cómo la podemos diferenciar a una tarjeta de débito de un banco a esta tarjeta de alterna? Sí, mira, cuando uno deposita su dinero o vamos a poner su cheque en su cuenta bancaria con alterna, no se le cobra dinero. Usted puede sacar su dinero si quiere sacar en efectivo. Para hacer una compra, ¿verdad? En efectivo se puede hacer sin ninguna, ¿cómo se dice? Fee o sin una... Sin ningún cargo. Un cargo, sí, exactamente. O sea que se va a limitar los cargos que se le van a hacer. Si se deposita su cheque que trabaja usted tanto y se lo deposita directamente alterna, usted se puede eliminar esos cargos, ¿verdad? Pero cuando usted ya tiene su tarjeta alterna, va a ver qué tan fácil se le va a hacer para hacer esos pagos que mucha gente tiene que hacer todavía con un maniorden, con un giro, con, ¿verdad? O pedirle a un familiar, este, oiga, hazme un favor y págame esta cuenta porque no tengo, ¿verdad? No tengo una tarjeta. Van a ver qué tan fácil se le va a hacer. Buenísimo, buenísimo. Y extendiendo un poquito más de por qué nace esta tarjeta, este servicio a través de alterna, ¿qué te gustaría compartirle a toda esa comunidad que hasta el día de hoy no tiene esos servicios por cualquier razón? Te comentabas algunos principales como la desconfianza o simplemente la falta de información. ¿Qué le quieres compartir a ese emprendedor, a esos trabajadores que todavía siguen manejando su dinero en efectivo? Mira, muy buen punto. Acabamos de venir de Las Vegas. Fuimos a la convención de la Cámara de Comercio Hispana Nacional y estaban ahí cámaras de comercio, emprendedores de todo, ¿verdad? De toda la nación. Y muchos que vinieron a platicar con nosotros, a hablar con nosotros de nuestra tarjeta alterna, decían, yo soy, ¿verdad? Yo tengo una tiendita, este, pero yo no tengo seguro social, entonces estoy manejando mucho con dinero. Y se han visto asaltos, ¿verdad? Entonces es porque no tienen seguro social para poder abrir esa cuenta bancaria. Entonces lo que nosotros decimos es, usted ya no necesita señor o señora ese seguro social para poder tener estos beneficios bancarios, porque ya solamente con su número ITM usted puede hacer estos trámites, ¿verdad? Y aparte que usted es un empleado y tiene trabajadores abajo de usted, usted también ya puede utilizar este servicio para pagarle a sus empleados dándole una tarjeta alterna. Ah, entonces eso fue increíble para uno de los negociantes que estábamos platicando con ellos, dijeron, qué increíble, este, ahora también yo les puedo pagar a mis empleados con esta tarjeta. Y le dije, claro que sí, esto es parte de este beneficio que estamos proveyendo, no solamente para la gente que trabaja, sino también para los patrones, ¿verdad? Que también se les puede utilizar esta tarjeta alterna. Excelente. Y Virginia, ¿tú has notado algún reto que tengan estos emprendedores o esta gente latina a la hora de aplicar para la tarjeta? ¿Hay algo que te gustaría guiarlos para que su proceso sea todavía más fácil cuando los contacten? Sí, yo creo que lo más importante, Armando, es que la gente tiene que tener su domicilio pendiente, o sea que tienen que comprobar que viven en esa residencia. Tienen que tener un teléfono celular, ¿verdad? Porque ahí es donde se les va a hacer la aplicación con la alterna. O sea que esa es la base, ¿verdad? De la tarjeta alterna necesitan tener un teléfono que nosotros sabemos que todo el mundo, ¿verdad? Tiene su teléfono celular. Y la otra cosa que también te quería decir, yo creo que es y que ha sido nuestro reto como latinos en que tenemos tanta desconfianza de los bancos por nuestro estatus legal, ¿verdad? Pero se les puede asegurar aquí, y te lo estoy diciendo a ti, Armando, aquí enfrente de todo tu público, que esta información toda es sumamente privada. No se les va a dar esta información a nadie. Usted va a ser protegido, su identidad va a estar protegida. Nosotros reconocemos la desconfianza que se tiene, ¿verdad? Con gobiernos, con agencias de banco. Entonces nosotros estamos aquí para decirles, no tengan desconfianza. Este es un servicio de latino a latino para protegerlos y darles realmente un servicio que ustedes se merecen, ese servicio bancario, ese servicio con una tarjeta MasterCard que todo mundo debería de tener. Y recordando que sabemos que cuando hay necesidad de nuestras familias y hay que enviar dinero, parece increíble, pero una ida a la tienda a depositar y pagar el costo de envío y dar los datos, a veces nos toma tiempo que ni lo tenemos y a veces urge. Y con esta tarjeta creo que podemos agilizar para darle más tranquilidad a la familia y que reciba la ayuda inmediatamente. Exactamente, Armando. Mira que acaba de pasarme a mí personalmente, antes de que yo tenía este contacto con Alterna, una prima ocupaba dinero para unos servicios médicos. Entonces me pidió a mi papá que si yo pudiera ir a ponerle un dinero en el Western Union. Tuve que ir a tres locales porque dos no tenían el dinero disponible, entonces no fue hasta la tercera. Duré como una hora y media, casi dos horas, tratando de buscar un centro Western Union para poder mandarle este dinero a la sobrina de mi papá que necesitaba el dinero instantáneamente. Entonces ella no recibió su dinero hasta el día siguiente y luego aparte, ella que vive afuera de Guadalajara, tuvo que salir de su pueblo para ir a buscar un centro donde pudiera recibir este dinero. O sea que esto todo se va a evitar. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, Virginia, creo que nada más nos queda hacerle ver a las personas ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Alterna para recibir o informarse de los servicios que nos acabas de compartir? Mira, yo creo que sería lo más fácil si pudieran comunicarse contigo, Armando, y ustedes nos pueden dar información donde nosotros le podemos hablar, porque eso yo creo que es, tienen confianza a ti, ¿verdad? Tú eres un, un anfitrión, tú eres un campeón de la, de la comunidad. Entonces si te pueden mandar un mensaje, este, electrónicamente, nosotros nos podemos comunicar con ellos, ¿verdad? Instantáneamente también. Y otro punto, si me permites el, el tiempo, este, como dije, necesitamos un correo electrónico, este, si no tienen uno, nosotros le podemos proveer uno. La otra es que necesitamos, ¿verdad? Que ellos tengan un teléfono para que ellos puedan, este, mirar dónde y cómo, este, ¿verdad? Si gastaron ayer 50 dólares, pues para que puedan ver que ayer se gastó 50 dólares y cuánto ya tienen en su cuenta. Y ya en diciembre vamos a empezar otro programa con Alterna, que cuando ellos está, este, empiezan a usar su tarjeta en todos los locales, se les va a hacer una cuenta de ahorros, ¿verdad? Para, en el, ojalá que ya en el 2022 ya se les puede hacer una cuenta de ahorros. O sea que no, nada más tienen que tener su dinero ahí, sino también pueden tener una cuenta de ahorros con Alterna. Y ya eso se va a iniciar en el 2022. Buenísimo. Bueno, nosotros les estaremos dejando toda la información de contacto con la compañía, los links para que puedan accesar a ver la información que necesiten encontrar para que vean y les dé confianza de este servicio, que es un servicio que, por lo que digo, va a seguir agregando nuevas características como la cuenta de ahorro, que creo que es algo que bien le podemos sacar provecho a toda la comunidad latina para el manejo de nuestro dinero. Y bueno, Virginia, hemos llegado a la conclusión de este episodio, pero antes quisiera que nos dieras un mensaje final para animar a toda esa gente que sabemos que no es fácil ir a dejar tu dinero a alguien que no conoces, no es fácil dejar el dinero a toda esta tecnología online donde muchas veces la comunidad latina puede ser muy humilde y la verdad no puede estar muchas veces al 100 en lo que es tecnología, en el uso de apps, en el manejo de dinero virtual. Pero para eso están organizaciones como Alterna para explicarles, para darles esa atención, porque sabemos que una vez que usted aprende los pasos para manejar su dinero electrónicamente, su vida va a ser más placentera a la hora de manejar y hacer sus envíos de dinero a México. ¿Qué le podemos compartir, Virginia, a la gente para que se anime a solicitar información? Sí, muchísimas gracias de nuevo, Armando. Este, yo creo que lo más importante es que la gente reconozca que por primera vez hay un servicio tal como Alterna que les va a dar esa habilidad de poder tener esos servicios que nunca se les han podido dar, que nosotros realmente entendemos que nuestra gente tiene el valor, que nuestra gente tiene, ¿verdad? Se merece este tipo de servicio y que si no tienen ellos la capacidad de poderlo hacerlo ellos solitos, nosotros les vamos a ayudar 100% para que ellos se sientan a gusto y para que ellos realmente entiendan cómo utilizar esta Alterna. Y por último, les voy a decir que esto es de tanto uso, de tanto beneficio para nuestra gente y cuando, como te dije anteriormente, me dio tanta tristeza, pero también me enojé cuando escuché que cuando nuestra gente está detenida por la inmigración y que si tienen dinero en su bolsillo, que si tienen dinero en su persona, que ellos trabajaron para poder tener ese dinero en su persona y que se lo quita el gobierno de los Estados Unidos, qué lástima, pero eso ya no tiene que ser el caso. Si usted tiene una tarjeta Alterna, aunque le quiten su tarjeta, usted tiene su dinero ahí guardado. O sea que eso ya es un reto ya del pasado. Su dinero va a estar protegido. Y les voy a dar el número, un número de teléfono, por si tienen más preguntas, si quieren más informe. El área es el 650-283-7567. Se les va a repetir, es el 605-283-7567. Virginia, no nos queda más que agradecerte la participación en este episodio donde les has compartido un maravilloso recurso a nuestra comunidad latina, ya sea que sean dueños de negocios o empleados para manejar su dinero como una alternativa para la gente que todavía no tiene un banco para agarrar los servicios de cuentas de cheques o de ahorros y que llegue a Alterna con esta nueva tarjeta para que obténganse ese servicio, incluso cuando solamente tienen un IT number para los impuestos. Virginia, te deseamos todo el éxito del mundo, el éxito que te puedas imaginar y esperamos muy pronto tenerte de nuevo aquí en un nuevo episodio en Get It Motion Entrepreneurs. ¡Éxito! Gracias, Armando. Muchas gracias. Y de nuevo, te lo agradezco tanto de ponernos aquí en tu podcast para poder dar esta información a tu público. Muchísimas gracias con mucho corazón y me estoy tocando el pecho porque te agradezco mucho esta oportunidad. ¡Éxito! Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org. ¡Gracias! ¡Gracias!